Microsporidiosis Estas paracitosis fueron conocidas desde el siglo pasado en animales, tanto vertebrados como invertebrados, entre los cuales tuvo mucha importancia la patología que causaban a los gusanos de seda, para lo cual Luis Pasteur contribuyó a su control. La primera descripción de un caso en humanos se hizo en 1959. Después de la aparición del SIDA se empezaron a encontrar más casos en los que actaban como un agente oportunista, pero también se describieron otros en pacientes inmunocomotentes. Agentes etiológicos Se han descrito aproximadamente 1200 especies en animales, de las cuales 14 se han encontrado como causantes de la enfermedad en humanos, la mayoría de las veces asociadas con SIDA. Se clasifican como protozoos, pero se está estudiando la filogenética por métodos moleculares para encontrar las relaciones con los hongos. Se encuentran en el ambiente y pueden infectar animales vertebrados e invertebrados como mamíferos, peces, aves e insectos. Se reproducen por esporos que varían en tamaño. Los que infectan a los humanos son ovaides y miden una micra a dos de diámetro. Contiene un disco de anclaje interior, pared gruesa compuesta por tres capas, la interna llamada polaroplasto, la externa o exoporo y una interna denominada endosporo. Además, esta membrana plasmática que rodea el citoplasma posee filámetros polares enrollados que tienen una porfunción inyectar el contenido del esporo a la célula huésped, ribosomas, uno o dos núcleos y una vacuola posterior. Los géneros que tienen relación con enfermedad humana son ancalía, enterocitosom, encefalitosom, o septata, pleitosfora, traquipleistófora, vitiforma, nocema. Se han escrito aproximadamente 1200 especies de microsporidios que se clasifican por el tamaño de los esporos, distribución de los núcleos, modos de replicación en las células huésped y análisis del RNA ribosómico. En humanos se han reportado cuantas 14 especies, la mayoría asociadas con SIDA. Las dos especies más comunes que causan enfermedad humana son enterocitosom, bieneusi, y encefalitosom intestinales. Ahí primero fue encontrado en 28 pacientes de 494 casos de SIDA que presentaron diario. En un estudio que clasificó genotipos de evabieneusi y bieneusi, enterocitosom bieneusi. En un estudio que clasificó genotipos de enterocitosom bieneusi por PCR determinó que las cepas de tipo 1 eran más frecuentes en pacientes de VIH positivos, mientras que las de tipo 2 predominaban en los VIH negativos. Microsporidios esporo. Deo. Disco de anclaje. Polaroplasto. Exosporo. Endosporo. Endosporo. Membrera plasmática. Filamento polar. Ribosomas. Núcleo. Bacola. Ciclo de vida. Se multiplican por dos tipos de división, merogonia y esporogonia, las cuales terminan en la producción de esporos, que son las formas infectantes por ingestión o inhalación. Los esporos entran al hueso por ingestión o inhalación y penetran las células del tracto intestinal o respiratorio por el mecanismo mencionado del filamento polar. Existen dos tipos de división, merogonia y esporogonia, que pueden ser binario o múltiple. La primera etapa de la merogonia es el esporoplasto, que da origen al meronte, que puede tener uno o varios núcleos. Estos merontes dan origen a la esporogonia cuando se transforman en esporontes y esporoplastos, de los cuales se originan los esporos, que finalmente se liberan de las células infectadas y son eliminadas al ambiente. Microsporidios Ciclo de vida 1. Esporo 1A Filamento polar 2. Célula del huésped 2A Esporoplasto 3. Merogonia 3A Meronte uninucleado 3B Meronte binucleado 3C Multiplicación binaria o múltiple de los merontes 4 Esporogonia Con esporontes 5 Esporoplastos 6 esporos 6 esporos Esporo visto en el microscopio electrónico de transmisión obtenido del líquido bronco alveolar que muestra dos cubiertas externas y tubos polares. La barrita La barrita es de 0.1 milímetros. Encefalito son L. Esporos en sedimento urinario teñidos con gramos 10 micras. Microsporidios Microsporidios Esporos de microsporidios en materias fecales. Correnación rápida con gran cromotropo. Como un gran cromotropo. Patología y patogenia. La localización de los microsporidios es intracelular y las lesiones más intensas en pacientes inmunosuprimidos. Afectan gran variedad de órganos de acuerdo a la especie de parásito y al estado inmunitario del paciente. Los microsporidios actúan en el organismo humano por invasión de las células en diversos órganos y nos han descrito toxinas que contribuyen a la patogenicidad. En personas inmunocompetentes las lesiones tienen características más leves que en las inmunosuprimidas. Es posible que haya un estado deportador. En los pacientes inmunocomprometidos la enfermedad puede ser severa. La enfermedad intestinal se caracteriza por alteraciones de las vellosidades. Principalmente en el intestino delgado y sin respuesta inflamatoria importante. Estas alteraciones se incrementan con el número de parásitos presentes. Pueden presentarse alteraciones en la absorción y secreción intestinal. Es posible que se presenten infecciones diseminadas a través de los macrófagos migrantes. Los linfocitos T participan en la defensa y se producen anticuerpos cuya importancia clínica es incierta. Puede afectar el sistema nervioso central y otros órganos como hígado, páncreas, ojos, músculos, tracto, respiratorio y urinario. Al microscopio electrónico se observan esporos con características morfológicas que contribuyen a su identificación. Las manifestaciones clínicas son muy variadas de acuerdo a los órganos afectados y a la agente causal. En personas inmunocompetentes son más leves y pueden consistir en diarrea. Ocasionalmente síntomas neurológicos, geratoconjuntivitis y miocitis. En los inmunosuprimidos las diarreas más intensas se puede presentar sintomatología respiratoria o infecciones diseminadas que comprometan muchos órganos a la vez. Las manifestaciones clínicas dependen de la agente infectante y de la respuesta inmunológica del paciente. Es diferente en personas inmunocompetentes y en pacientes inmunocomprometidos. En inmunocompetentes los principales microsporidios causan la siguiente sintomatología. Enterocitos son bienes y produce diarrea autolimitada ocasionalmente de carácter crónico. Los pacientes de mayor edad tienen mayor predisposición a la diarrea crónica en estos parásitos. A estos parásitos también se les ha atribuido capacidad para producir diarrea en los viajeros. Encefalitos son intestinalis. Se ha encontrado en casos de diarrea de los viajeros, aunque la importancia en este tipo de pacientes no está demostrado. Encefalitos son cuniculi. Se conoce un gran número de casos en humanos en los que produce síntomas neurológicos variados que incluyen convulsiones, vómitos y pérdidas de conciencia. Es responsable de la sintomatología neurológica principalmente de convulsiones. Nocema, Trachypleistophora y Vitaforma causan keratoconjuntivitis que se exacerba con el uso de esteroides tópicos. La especie N con nori se encontró en un caso fatal de un niño con invasión del sistema digestivo pulmonar urinario cardiovascular y hepático. Pleistophora o Calita son causantes de miocitis. Inmunosuprimidos. La mayoría de los pacientes cómicros pulidos aparecen en los inmunocomprometidos con inmunodeficiencias severas, principalmente SIDA. E. E. Bineusi e E. Intestinalis. Se asocian con diorrea, no sanguinolenta, acuosa, continua, intermitente y dolor abdominal. Puede haber enfermedad de peso, nauncia, vomita y mal asocian. Pueden invadir el tracto biliar y causar colangitis o colesistitis acalculosa. También se ha descrito de invasión en las vías respiratorias e intestinales. Se ha encontrado además de los órganos mencionados como causa de patología en hígado y riñones. Encefalitos son helen, encefalitos son cuniculi y trachypleistophora. Causan frecuentemente infecciones diseminadas que incluyen bronchiolitis, naumonitis, sinusitis, nefritis, cistitis, prostatitis, hepatitis, peritonitis, keratoconjuntivitis y lesiones nodulares y cutáneas. E. 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 diferentes secreciones o autogidos, utilizando métodos especiales como varias modificaciones de la coloración tricrómica. La PCR y el estudio con microscopio electrónico son métodos más avanzados y seguros. Se hace por identificación de los esporos, del parásito de materia fecal, orina biopsia, esputo, líquido bronquial, conjuntival, nasal, líquido superarquido, etc. El pequeño tamaño hace que su identificación sea difícil y se puede aclarar. Se puede confundir con otros parásitos, esporos de hongos, etc. Los esporos de microscopio son diferentes entre sí, pero todos tienen pared gruesa y son más positivos. El estudio con microscopio electrónico de transmisión se considera una prueba de oro para el diagnóstico. Permite identificar especies y observar la ultraestructura del parásito, incluyendo los tubos polares enrollados. Sin embargo, por el costo y dificultad de este método se usa el microscopio de luz, con diferentes coloraciones como giemsa, hematoxilina, eosina y gram. Se prefieren una coloración tricrómica modificada que permite ver los microorganismos de color rosado contra un fondo azul verdoso en cualquiera de las muestras obtenidas. Existen varias modificaciones entre la tricrómica, la de gram cromotropo, la de Weber y la de Ignatius, que usan la combinación de cromotropo, gram y colorantes para ácido alcohol resistente, lo cual permite a la vez identificar microsporidios, kryptosporidium y ciclospora. Ciano Ongo describió otro método de coloración más simple, adaptado para países en desarrollo que utilizan una modificación de la coloración tricrómica con azul de metileno. El laboratorio debe tener presente que cuando se solicita la búsqueda de microsporidios, deben utilizarse las coloraciones especiales porque la de Osterutina no permite identificarlos. Debe notarse que las muestras positivas para microsporidios generalmente no contienen neococitos. En esta parásitosis la inflamación es médica o ninguna. Existen estuchas conversaciones para el diagnóstico por métodos fluorescentes que tienen la ventaja de ser rápidos, no requieren fijación de los tejidos y se eructan en diferentes muestras y utilizan anticuerpos monoclonales. Los métodos moleculares se usan en laboratorios especializados y son principalmente variaciones de la PCR. Estos procedimientos son utilizados cuando se usan para un número grande de muestras como estudios de prevalencia en comunidades. La sensibilidad y especificidad superan a las que proporciona el diagnóstico por microscopio de luz y permite diferenciar las especies. Otras técnicas incluyen reacciones serológicas para detectar anticuerpos y monoclómula EMG y métodos como anticuerpos monoclonales. En estados muy especializados se han utilizado cultivos en líneas celulares. Epidemiología, control y prevención de las enfermedades producidas por estas parásitosis. Se han encontrado especialmente relacionadas con SIDA. La prevalencia de microsporidios en pacientes con SIDA y otras inmunodeficiencias es muy variada y depende en gran parte de los métodos de diagnóstico utilizados. La importancia de las microsporidios es creciente como enfermedad humano, pues de tiempo atrás se conocían huéspedes vertebrados e invertebrados. Las infecciones humanas se adquieren por contaminación oral con los esporos a partir de otras personas infectadas y posiblemente de animales. Existe la posibilidad de que el organismo humano mantenga estos parásitos como comensales y nocos y se diseminen con producción de patología cuando encuentran condiciones apropiadas, principalmente la inmunosupresión y en especial el SIDA. En un estudio de 214 pacientes con SIDA en Etiopía que presentaron diarrea, 16% se encontraron positivos para microsporidios por las técnicas de Ubitex-2B y PCR. Otro estudio en Alemania reveló que en 97 pacientes PDH positivos con o sin diarrea, los antepatógenos más comunes fueron microsporidios con 36% de frecuencia por el método de Ubitex-2B y coloración de Weber modificada. En Colombia, el método de Gram-Cromotropo se encontró 1.8% por el método Gram-Cromotropo en 111 pacientes con diferentes inmunodeficiencias. Otra prevalencia en el mismo país en 115 pacientes VIH positivos fue de 3.5%, utilizando la coloración de cromotropo modificado como tamiz y confirmadas con las técnicas de Calcoclur y Gram-Cromotropo. Se ha observado en pacientes VIH positivos con biopsia intestinal positiva para microsporidios que no presenta sintomatología atribuible a esta parasitosis. Las medidas preventivas son las generales de buena higiene y control de la contaminación fecal. Las mascotas en la casa pueden ser fuente de infección, así como gallina y patos para especies de microsporidios. En el tratamiento, dos medicamentos se han encontrado eficaces para algunas especies de microsporidios. El albendazol, indicado para encefalitosón y parcialmente para enterocitosón. Y la fumagilina para enterocitosón. Albendazol y fumagilina. No se conoce un medicamento efectivo para todos los microsporidios, pero hay dos medicamentos que mencionamos a continuación que son eficaces. Albendazol es un benzimidazol, inhibidor de la tubulina, muy utilizado contra nematodos intestinales y labas tisulares del mintozo. Es efectivo también contra la mayoría de los microsporidios, especialmente para encefalitosón y con acción moderada contra enterocitosón. La duración del tratamiento depende del estado inmune del huésped y de la localización e intensidad de la infección. En inmunocomprovertidos con infección diseminada, el tratamiento se hace por dos a cuatro semanas, con una dosis de 400 miligramos dos veces al día. En niños inmunocompetentes con diorrea, por estos parásitos se recomienda 15 miligramos por kilogramo dos veces al día por siete días. Fumagilina. La fumagilina se ha autorizado en forma sistémica con algún éxito en enterocitosón a la dosis de 60 miligramos al día en una sola dosis. Este medicamento puede causar toxicidad en médula ósea con neutropenia y trombocitopenia. Las infecciones oculares se tratan con fumagilina tópica. El uso de antirretrovirales ha conseguido disminuir esta parásitosis en pacientes con cina sin tratamiento de parasitario. Se han ensayado numerosos productos con metroneasol, acetromicina, atoba, cuona, quinacrina, furazolidona, netazoxanida, nitracolansol, paramomicina, etc. pero sin éxito curativo.